Con esta van tres veces que te has ido Con esta van tres veces que te vas Y vuelves nuevamente arrepentida Diciendo que me quieres más y más Y ahora que regresas nuevamente Yo quiero castigar tu desamor Conmigo ya no cuentes para nada Perdona que te deje y ya me voy Y ahora que me marcho de tu lado No vayas a creer que es por rencor Si fuiste alguna vez mala conmigo Con otro pagarás tu cruel traición Si antes yo te daba mi cariño Ahora no quiero saber de ti No importa que de amor me esté muriendo Al fin fue una jugada que perdí Que siga muy feliz ese camino Y no te acuerdes ya jamás de mí Que ya me encontraré otro cariño Tal vez no se parezca nada a ti Y ahora que me marcho de tu lado No vayas a creer que es por rencor Si fuiste alguna vez mala conmigo Con otro pagarás tu cruel traición No, me buscas por rencor No, me buscas velocidades Gracias.